Si usted está teniendo o tuvo un día de perros, déjeme decirle que no está del todo mal. Esta tarde Alejandro Navarro nos cuenta del canicross, un deporte donde perros que ladran no muerden. Así es Donia, la historia que verán a continuación se desarrolla en El Salvador, un país donde el canicross crece como la espuma gracias a un movimiento llamado República Perruna. Ellos son los precursores de esta actividad que reitera que el perro es el mejor amigo del hombre. En este lugar de campos abiertos, supervisados bajo la mirada de un inactivo volcán, se esconde la historia deportiva más leal nunca antes contada. Se trata de la relación entre varios seres humanos y sus perros, quienes hacen pareja para formar un equipo inquebrantable para competir en el deporte del canicross. El canicross se desarrolla en un ambiente natural, porque es ahí donde el perro tiene un espectro natural, con el aire, con los sonidos, con los olores. Y es ahí donde el perro desata su energía y se conecta con su binomio para correr recorridos entre 1 a 5 kilómetros. Este deporte nació hace 25 años y desde ese entonces se diseñó un equipo para acondicionar a los competidores. Un cinturón que se pone en la cintura, una línea de tiro expansiva y un garnet diseñado para cubrir y proteger los homóplatos, los hombros y las patas de la altera, para que el perro pueda correr en mayor libertad. Los practicantes aseguran que muy pocas veces se encuentran en el deporte una sensación tan especial como en esta disciplina. Solo imaginémonos en una salida de una carrera de canicross, tu perro está atento a tu voz, sale corriendo tu perro y en la medida que tú vas avanzando con las zancadas, tu perro va tirándote. Ahí es donde se envuelve y te vuelves un equipo. Para los que viven con plenitud del canicross, terminar una competencia es una experiencia única. Cuando logras los objetivos de llegar a la meta en una carrera, te desbordas, te tiras al suelo, abrazas a tu perro, tu perro te lambetones, es una energía algo especial. Solamente la persona que practica el canicross lo puede vivir. En esta república la raza del perro es lo de menos. Aquí lo importante es vivir la adrenalina de una manera diferente y saber que hay experiencias que cambian la vida. Pero hay ladridos que los cambian. El alma. Integrantes de República Perruna buscan personas que residen aquí en los Estados Unidos de ascendencia salvadoreña que estén interesados en unirse a su equipo que competirá en el primer mundial latinoamericano. Dunia.